Y Big Bang, canciones clave en la historia de esta banda de K-Pop. En 2006 debutó Big Bang bajo la agencia de Walsh Entertainment. Los idols iniciaron su camino en la industria del K-Pop, decididos a demostrar todo y cada uno de los talentos sobre el escenario. Top, Taehyung, G-Dragon, Daesun y Seungri soñaban con grandes logros que poco a poco pudieron alcanzar. A través de los años Big Bang ha demostrado más y más de su autenticidad, originalidad, carisma y talento para la música. Posiblemente fue en 2012 el año que la banda explotó internacionalmente y saltó a todo el mundo, encantando a millones de fans fuera de Asia. Tal vez hubo fans que lograron conocerlos incluso antes del 2012 y se deleitaron con todos sus talentos y pues la banda tiene bastantes canciones excelentes en su historia que todos pueden escuchar y adorar sin fin. También descubre algunas de las mejores y más icónicas composiciones de Big Bang. Cinco canciones icónicas de los chicos. Uno, We Willow Together. We Willow Together es la primera canción de Big Bang clave en sus inicios y el debut de la banda. Un increíble track fue lanzado hace ya 12 años. Dos, Lies. En 2007 con su primer mini álbum Always, Big Bang lanzó Lies, una sutil canción llena de emoción tanto en lo vocal como en el rap que resulta en una icónica composición de la banda de K-pop. Tres, Haru Haru. Haru Haru es una de las canciones más populares en Corea del Sur. Gracias a la perfecta combinación de rap y voz en el track, se creó una fórmula perfecta para que Big Bang hiciera una canción fenomenal. Cuatro, Fantastic Baby. Esta canción es súper conocida en todo el mundo e incluso se han creado homenajes con esta icónica composición de Big Bang, Fantastic Baby. Tal vez la canción más popular de Big Bang y una de las más conocidas en el K-pop. Cinco, Bam Bam Bam. Después de ya casi 10 años en la industria, en 2015 Big Bang lanzó Bam Bam Bam, comprobando que sigue dominando el mundo del K-pop y que a los idols les sobra el talento. Este tema es increíble y también muy popular para la banda. ¿Conocías todas estas canciones? E-Botter de BTS se convierte en la canción más rápida en la historia de la RIAG en obtener la certificación platino para el streaming en Japón. El 24 de agosto, la Asociación de la Industria de la Grabación en Japón, RIAG, anunció que el sencillo digital de BTS, BOTTER, había superado 100 millones de reproducciones. Obteniendo la certificación de platino, BOTTER, es ahora la canción más rápida en la historia de la RIAG en lograr la certificación oficial de platino, habiendo hecho esto en 72 días desde el lanzamiento de la edición el 21 de mayo. De acuerdo con los umbrales de certificación de la RIAG para streaming, las canciones se certifican como plata una vez que alcanzan 30 millones de streams, oro con 50 millones de streams y platino con 100 millones de streams. Anteriormente, Boy With Love, Stay Gold y Dynamite de BTS también fueron certificados como platino por streamings, mientras que la versión del CD de BOTTER recibió una certificación de platino para álbumes físicos. En julio, su álbum recopilatorio BTS The Best obtuvo una certificación de un millón, convirtiendo a BTS en el primer artista masculino extranjero en lograr dicha hazaña. Felicidades a BTS. Y SM Entertainment hace una declaración oficial sobre el reciente escándalo de Way B. Lucas. Way B. Lucas había sido recientemente arrasado por la controversia en varias presuntas víctimas que le habían acusado de gas listing y engaño en ellos. Con respecto al asunto, SM Entertainment ha publicado un comunicado oficial. Ha anunciado que el lanzamiento del próximo sencillo de Lucas con su compañero de la banda Hendry se ha detenido mientras Lucas reflexiona sobre sus fechorías. Hola, este es SM Entertainment. Nos disculpamos por preocupar a todos con respecto al asunto personal del artista de nuestra compañía Lucas. Reconoció la gravedad del asunto y decidió detener el lanzamiento de todos los contenidos, incluso el próximo sencillo planificado jalapeño. Como parte de la unidad Way B con Hendry, que se suponía que lanzarían a las 6 pm el 25 de agosto. Lucas está reflexionando profundamente sobre haber causado un gran dolor y decepción a sus fans a través de sus propias acciones incorrectas. Y nuestra compañía también asume la responsabilidad de no haber manejado mejor a nuestro artista. Una vez nos disculpamos profundamente por haber preocupado a muchas personas, así como a los fanáticos, por los asuntos personales de Lucas. Lucas se había envuelto en una serie de acusaciones de engaño por parte de los fanáticos que afirmaban haber salido con él. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero, aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente, te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso, obviamente, de coreano, donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos, obviamente, maestros coreanos, obviamente, nativos. Y, obviamente, el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información. Y Red Velvet se burla juguetonamente de Joy luego del anuncio de su relación con Crush. Recientemente se anunció que Joy de Red Velvet está saliendo con Crush. Los fanáticos no han sido más que personas que han apoyado a la idol al compartir sus mensajes de apoyo y descubrir interacciones adorables entre los dos artistas. Sin embargo, cuatro personas que aún no habían reaccionado públicamente eran las miembros compañeras de Joy de Red Velvet. Algunos de los miembros aparecieron recientemente en el programa semanal de Neighbor de la miembro Zulgi llamada Zulgi.zip. Los miembros discutieron todo, desde sus actividades personales, su reciente regreso y mucho más durante el programa. En particular, durante un segmento el grupo recibió preguntas y las demás tuvieron que adivinar lo que pensaba que respondería cada miembro en lo que respecta a Joy. Dijo que... ¿Qué es lo primero que hiciste ayer cuando llegaste a casa? Para la expresión del rostro de Joy, después de leer la pregunta, parecía que sabía lo que iban a decir los miembros. Sin embargo, Joy y muchos fanáticos no esperaban la divertida respuesta que salió de la boca de Irene. Después de que Joy leyera la pregunta, Irene respondió Busqué el nombre de Joy teniendo en cuenta que está saliendo al aire después de que se conociera la noticia. No fue una sorpresa que los miembros lo encontraron tan divertido y Joy exclamó Deja de reírte. Cuando Joy escuchó estas respuestas de haber sabido que obtenía esas reacciones porque señaló ¿Por qué hiciste estas preguntas antes de bromear? Yo también lo vi en internet. Aunque los fanáticos inicialmente no querían que se mencionara el tema en el programa, no pudieron evitar entusiasmarse con la respuesta de los miembros a la noticia. No es la primera vez que los fanáticos no pueden tener suficiente en las relaciones de los miembros. Cuando se anunció la noticia, los fanáticos encontraron otros casos en los que los miembros bromearon con Joy sobre Crush y definitivamente muestra que son más como hermanas. Para muchos, muestra cuán cercanos son los miembros porque pudieron burlarse de Joy sobre la noticia. Y Adidas bajo fuego después de que los internautas encuentran ejemplos de la marca que excluye a Jisoo del material promocional. No es ningún secreto que el grupo de K-pop Blackpink son embajadores de la marca de Adidas durante los últimos años. Los miembros han aparecido en varias compañías de la marca mostrando su creciente popularidad y deslumbrantes imágenes. Sin embargo, la marca está actualmente bajo fuego de los fanáticos de Blackpink luego de las acusaciones de excluir a Jisoo a sus imágenes promocionales. Los fanáticos recientes fueron a las redes sociales para compartir imágenes de varios anuncios de Adidas y expresaron su enojo porque Jisoo se perdió las fotos. En particular, un usuario compartió esta imagen de los miembros con ropa Adidas. Sin embargo, aparte de la imagen del grupo, todos los miembros excepto Jisoo tienen su propia foto individual. Después de ver la imagen, otros compartieron otras instancias de la marca que excluían a Jisoo de su marca, incluidos sitios web, videos y marketing. Muchos fanáticos también se enojaron porque Jisoo está constantemente promocionando la marca en sus redes sociales y en sus atuendos. En particular, un par de zapatos usados por Jisoo se agotaron en Singapur, tanto en la tienda como en línea después de que ella los usó. Con el tema ganando más atención, la frase de Adidas Respect Jisoo fue tendencia en todo el mundo con más de 100 mil tweets de fanáticos globales compartiendo su opinión sobre el tema. Muchos han expresado que no solo quieren una disculpa y una explicación de Adidas, sino que también quieren algo de Washi Entertainment. Quienes creen que los fanáticos no han hecho todo lo posible para garantizar que cada miembro tenga la misma exposición y que no haya un trato injusto. Adidas y Washi Entertainment aún no han respondido, pero los fanáticos esperan que aborden el problema pronto. 30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!